¿Para que no le envía una pregunta? ¿Por qué esta pregunta es mala? ¿Por qué esta pregunta es mala? ¿Y por qué esta pregunta es mala? ¿Con quién hablabas? Por mi mamá. ¿Qué dices tu mamá? ¿Y tres y veinte? ¿O las tres y veinte? Mi mamá te dice que vos te vas a la casa con su ojito. Ah, qué. Llámala de nuevo, decíle que no voy a ir. ¿Por qué? Porque no, que estoy aquí con vos en el parque. Llámala. Porque no hay llumelo. No, sí, llámala vos. Dale de vuelta y llámala. Yo quiero llumelo. Ok, llámelo. ¿Qué? Mira. Solo con todo y todo y... ¿Qué? Ah, ya vi. No, ya vi hace secretos de... Mi mamá no quiere irse a la casa porque... El que quiere soltarme aquí. Sí. El que el todito dice que ellos se quedan aquí. Ah. El todio que quiere solos. Ah, ya vi. El todio que quiere soltarme aquí. Yo estoy... Ya todos, todas. Porque ahorita se nos dice la casa. No. Porque este se quedó fin. Mira, ¿por qué es un secreto solar? Y yo mi mamá que... Y yo mi mamá que... Porque eso... Que te... Que te va a andar paixera. ¿Te va a andar paixera? Y yo si se quedó. No, no, yo se te... Y yo se quito para que te vaya el agua. Yo que mi mamá... Y yo que... ¿Qué está haciendo? Está mirando allí. No. Allí a ver. ¿Dónde está mirando? Allí. ¿Qué? Estoy mirando a vos. ¿Vale? No, no, no. No me metes. Eso ya lo. No me metes. ¿Vale? Sí. ¿No le enví a eso? Mi mamá dice al lato listo que yo no le veo al lato listo. ¿Va? Sí. ¿Qué le manda a por un cosete? ¿Y te gusta más la quema de pollo con aceite? ¿Pollo con aceite? Sí. Uy, está loca. Bueno.